Gracias. 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 So, today I am going to talk about an open topic, the goodness of feet, or a measure of goodness of feet, goodness of feet, goodness of feet, goodness of feet. So, I am going to talk about an open topic, the definition of a profession, determination, 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 and determination. Come on, an open topic, the question here is. Do we know how many streets have? Hello? ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias. 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 ¿Honis ha na esta? Si, ¿Honis ha? ¿Honis ha, no? No. So, como se debe decir que la Stepnación científica y el Coflame, la Didiería no se haya sobre el en término de la Coflame, la Comunidad y el Coflame. ¿Honis ha, ¿no? Able to explain the dependent variable, that means estimated sample regression, how much How much the sample regression line is fitted for the data? When I draw a sample regression line, I can draw a sample regression line How much this particular regression line is fit data, line fit data The measure of the data is the goodness of fit The measure of the data is the goodness of fit to the data Coefficient of determination What is the measure of the goodness of fit? Coefficient of determination When there is a two variable case I mean what is the case? Two variable case I mean Two variable case I mean Small R square More than two variable case Three variable Four variable case I mean Capital R square It is a summary measure There is a summary measure that tells how well the estimated sample regression line fit the data How well the estimated sample regression line fit the data? How well the estimated sample regression line fit the data? The data in fit fit the data is made Where I say It shows the It shows the It shows the Percentage Of The total Variation In the Dependent variable Which can be Which can be Explained by the Explained By the Explanatory Variable Percentage of the total variation in the dependent variable Which can be explained by the explanatory variable So it is a total variation to Percentage of the total variation in the dependent variable Determined variable of What is the percentage of the total variation Which can be explained by the Explained variable Which can be explained by the Dependent variable Which can be explained by the Dependent variable Which can be explained by the Suppose R square Is 90% 90% R square Is 0.90 Is 0.90 It means It means Line is able to Line is able to Explain 90% Of the Total Variation Of the Dependent variable By the Explanatory Variable And the remaining 10% 10% Is Not Accounted By The Regression Line Line Which can be Attributed by Attributed by To the x f represent represented by the error term u si 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 4 5 5 6 7 7 8 8 9 8 9 la ah el y es igual a beta 1 y es igual a beta 1 y es igual que tengo que verlo yo voy a meter a la misma la misma es que lo digo que no ¿Cuánto tiempo se ha dado la respuesta? Si peguemos si pones por el término de la respuesta, esta es la mean de la valoración del x y, la mean de la valoración del y, la mean de la valoración del y. Entonces, por lo que la velocidad es la velocidad de la valoración, ese columo y ahora mi y ahora mi es y 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 Gracias. 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 Y is equal to X. A to Y, A to X. A to Y, A to X. R square is equal to 0. R square is equal to 0. R square is not 0 but it is less than 1. R square is equal to 1. R square, A to X is equal to 0. While A is given to explain to you what they call X is, you are at the same time. In order to explain to you what the value and to you are at the same time if you are at the same time, the value that the value is equal to 0. R square is equal to 0. R square is equal to 0. ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que se ha hecho? El responsabilidad de losiezos, el objetivo es el objetivo de losiezos. y y y sin y 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 Por lo tanto, no sé si es que ya está pasando por la parte de este conocido, sin embargo, no sé si sabes que lo habitual de este conocido, que si es la variación del cuadrado de y tendría al cuadrado de x. Si nos ayudamos a ver que existe el cuadrado de la parte de la parte de la parte de este cuadrado, significa que nos comparamos al cuadrado de la parte de la parte de la parte de este cuadrado en el cuadrado, es y 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 yi 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 es igual a YI cap plus UI cap. So, every equation number suppose 1. I mean, both sides of the, now I'm going to square in equation 1 on both sides. And taking summation of both sides. And we have summation yi square over 9. And square will be like, oh, I'm going to issue. Summation yi hat plus ui hat square. Summation yi hat square plus summation b square, a plus b square. Yes sir. Next year you go twice a week to summation to my group. Is it 0? Is it 0? I don't know. Is it 0? Is it 0? Is it 0 plus b square plus twice a week? Is it 0? Is it 0 plus b square plus twice a week? Yes sir. Is it 0? No. No. Now, summation yi square is equal to summation yi hat square plus summation ui hat square. Since summation yi hat square is equal to 0. Since summation yi hat square is equal to 0. Is it 0? Is it 0? I know yi hat square is equal to 0? Is it 0? Is it 0? Is it 0 plus bi hat square? Is it 0? Is it zero? Is it 0? 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 So here I know. this y i head matter to x i already me y i minus y i minus y i head y i head matter to x i this y i head matter to x i 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 minus y y i head matter to x i y i head matter to x i y i head matter to x i beta 2 hat x bar, esto es así. Ultimately, vamos a decir que beta 1 hat plus beta 2 hat xi minus beta 1 hat plus beta 2 hat xi. So, ultimately plus beta 1 hat minus beta 1 hat. Yad thaki lege himal? Yad x i bar hain. Yad thaki lege beta 2 hat xi minus beta 2 hat xi. X bar hain. So, yad thaki beta 2 hat to common lohe gulú. Beta 2 hat to common lohe gulú. Thaki lege ki xi minus x bar. Ay, co he nahi? Thaki lege beta 2 hat. Yad thaki lege kib... Variation, small xi. X i yad thaki? X i yad thak yad thaki? ¿Xiga si? ¿Ulala meramente? No se domonda ¿Suscríbete a tener que hablarlo? Sí ¿Suscríbete a su nombre? ¿ می las dudas? Wiаем que segunda vez Gracias. 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 YI – kye, since, since… since yI head came to Lagunita Kbeyta II head University. UI head came to Lagunita Kbeyta II head University. y sí hello y 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 Summation u i head square ¿Qué es lo que vamos a escribir? g to y i head is equal to beta 2 X i summation yi head square summation beta 2 head x i w x i w x i sq w x i sq w x i sq ¿Y, ¿por qué le damos a la vez pared sobre la misma suma sin Bears, en la suma y sin que le damos aП", ¿por qué le damos a por la misma? ¿Vosotros pasamos? ¿Parape Skellera Paisu? ¿Parape Skellera Paisu? ¿Parape Skellera Paisu Paisu? Esta es la variación de sumas. Esta es la variación de sumas. Esta es la variación de sumas. Y menos YI would bea que nosotros? ¿Se fijan una variación de sumas? ¿Se fijan una variación de sumas? Sí. ¿Se fijan una variación de sumas? ¿Se fijan una variación de sumas? Que sería Sof yi2 es que el Signor yi2 es igual a sumisternos yi2- desimezones y- Y2, que no hay que ver, hay que ver ? que significa la variación de la actual, o observar, actual o observar, observe, y-values. y valios about their simple bin, which may be called the TSS. To tell sum of squares. This is called TSS. This is 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 TSS. Next, the first term of right-hand side. Right-hand side was due to first time. That is equation 2. Summation y i square head. Beta 2 head square summation X i square. ¿Paisu? Implies 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 The variation Of the Estimated Y values About their mean Sigma Summation Y i cap square Y cap minus Summation Summation Y Y Square Y Square Summation Y i cap minus Y bar Square Y 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Every call may be called the sum of squares, squares due to regression, that is due to explanatory, explanatory, explanatory variable, explanatory variable. Simply, explain sum of squares. Estimated value about the mean, which may be called the sum of squares of the regression. It means it is the explanatory sum of squares. It is the explanatory sum of squares. It means it is the explanatory sum of squares. It is the explanatory. 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 It is the second part of the right-hand side. That is summation ui cap square implies the residual, is the bucket of the residual, or unexplained, it is the explain variation, it is the unexplained. variation of wire, values, above, recreation, line, which may be called the residual sum of squares. It is called RSS. Or, it is called RSS. Recidual sum of squares. Which means the explain variable, which is not explained by the explain variable. You are the explain variable. the explain variable is the explain variable. It is the unexplained. y sí y y y juego más Es decir, es residual sum-of-square. Entonces, lo que yo quiero decir, es muy importante. Equación número 2. Tss, total sum-of-square, es igual a explain sum-of-square plus residual sum-of-square. ¿Ok? Equation number 3. Equation number 3. Explain sum-of-square Que yo me explico, es decir, que aquí igual a la 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 que yo quiero decir. Que yo quiero decir. que le voy a explicar sum-of-square. Por eso, que yo quiero decir que es residual sum-of-square. ¿Ok? . ¿Es un buen espacio? Un buen espacio. ¿Puedo decir? Bueno, en este espacio lo vamos a hablar. Yo me voy a hablar más tarde based on el próximo. No, 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 no. No, 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 no.